muy buenas tardes amigos espero estén muy bien les cuento que hace tiempo ya como hace un mes más o menos iba a ser un vídeo de preguntas y respuestas y va a ser un vídeo de preguntas y respuestas de preguntas que me hacían en la parte que dice comunidad en youtube uno cuando se mete al canal de una persona hay varias opciones y en una parte dice comunidad y ahí uno puede interactuar con los usuarios que están suscritos en youtube en tu youtube en tu canal de youtube sigue y me hicieron algunas preguntas y ahora llegó el momento de contestarla ya si vamos a empezar ahora la primera pregunta es de samisito 99 él me pregunta cómo entrar al mar si hay olas sobre el metro bueno lo primero es decir que si hay olas ojalá evitar meterte pero eso es lo primero porque de repente hay uno se da vuelta o yo por lo menos las veces que me he caído yo han sido entrando y saliendo del mar adentro por suerte no me he caído nunca pero entrando y saliendo del mar si me he caído si hay que tener harto cuidado y si por alguna razón si o si te tienes que meter donde hay sobre olas sobre un metro uno hay hay hartas cosas que uno tiene que hacer primero antes de meterse al agua y uno es primero ver cómo es la playa hay sectores donde las olas son más grandes y hay sectores donde ahora son más pequeñas por el hecho de que la superficie del terreno abajo donde está la orilla del mar la orilla de la playa es distinto generalmente donde hay más olas ese lugar ese lugar tiene mucha más profundidad y donde hay menos olas ese lugar es más profundo porque las olas se forman cuando empiezan a tocar el fondo marino y se empieza a romper la ola ya eso lo primero que hay que fijarse ver dónde están las olas más bajas eso lo primero segundo lugar hay unas corrientes marinas de que por ejemplo bueno las olas obviamente llegan hasta la orilla pero después esas mismas olas se tienen que devolver son unos canales que entran de vuelta hacia hacia el mar de hecho esos son los canales en los que la gente se ahoga lamentablemente muchas veces en verano que se ponen justo en ese canal y las olas lo devuelven hacia adentro del mar uno tiene que evitar cuando nada esos canales a menos que sea nadador profesional o yo que sé lo toma pero siendo una persona que no sabe nadar evitar siempre eso uno ve las olas de frente y siempre va a ver un lugar donde no hay olas donde no hay olas ese sector generalmente es donde la mar se devuelve y te tira hacia adentro ese para los callequistas es un buen lugar para poder entrar en calle y también lo otro es qué pasó mi amor? ¿Querés estar conmigo? bueno y lo otro es que cuando uno ya identifica donde hay menos olas donde está esa entrada al mar la otra es esperar a que el ciclo de olas termine porque generalmente las olas vienen en ciclos o vienen en orden en realidad por ejemplo vienen seis olas y después un momento de calma ese momento de calma no siempre es largo ni siempre tiene la misma duración uno generalmente ya si caché que vienen tres ciclos de olas de cinco y uno está viendo y después sabe que va a venir la calma así que uno cuando termina la ola y uno llega y se mete lo más rápido que puede porque en ese momento es como lo que está más más fácil para entrar por ahí no van a ver olas así que eso esto podría ser explicado en un vídeo aparte porque igual y con demostración sería bueno hacerlo quizá más adelante lo vamos a hacer abajo voy a dejar también un link de los chicos de mq team de argentina donde donde ellos explican también cómo se entra el mar con olas y también tienen vídeos donde lo explican en la playa ya así que se los voy a dejar para que ustedes lo vean así que esa sería la primera pregunta de samisito 99 gracias por tu pregunta la segunda pregunta es de bastian reyes me pregunta qué sueño los son los que más usas marca o modelo un abrazo boris también un abrazo bastian y vi otro comentario que se parecía a ese que lo voy a leer enseguida para contestarlo en uno mismo el otro es de roberto ramírez me dice boris podría hacer un vídeo enseñando los tipos y modelos y marcas de características de señuelos para buscar los diferentes tipos de pez que hay en antofagasta o la región norte del país saludos amigos ya acá yo voy a mostrar algunos de los señuelos y voy a decir más o menos para que lo para que los ocupo lo primero que voy a mostrar va a ser estos señores que están acá me dijeron que digan marcas y modelos y que lo voy a decir estos que están acá estos son señuelos que yo ocupo para hacer trolling estos que están acá estos son unos rapala donde perdón hay unos storm dip thunder son estos estos señuelos de profundidad profundizan más o menos como cinco metros si no me equivoco los venden con triple los venden así tal como está éste yo los se los cambio le pongo anzuelos simples para que cuando uno haga una devolución no salga tan dañada de repente con éstas salen muy muy dañadas y con éstos evita un poquito eso ya también ocupó este señuelo que es un cinetic un dip tracker este es un señuelo que baja como cuatro metros más o menos lo cubo bastante estos tres señuelos yo los ocupo cuando ando buscando pescado por ejemplo llegando buscando cabrillas cerca de la costa sé que éste baja cinco metros y en la costa si hay diez metros éste va andar en la mitad así que puedo ocupar así que puedo ocupar éste para buscar cabrillas por ejemplo o también lo ocupo cuando salen corvina estos son los que ocupo estos tres bueno también ocupo otros señuelos es igual es igual no hubo para para personal ocupó tanto para rastrear esto yo siempre lo digo más rastreadores pero éste lo que hubo más que nada para buscar en monos o cosas así porque éste no profundiza tanto ya pero estos son señuelos de trolling todos estos son señuelos de trolling todo esto éste también y éste ese también y no eso no es lo voy a mostrar el tiro todos estos son señores de trolling y con esto yo lo ocupo para buscar corvina o lo busco para buscar como se llama luego para buscar cabrillas bueno dependiendo dependiendo lo que ando buscando ocupo esto y dependiendo el terreno también los otros señores también que ocupo bastante y que en la mayoría de los casos son los que ocupo en la mayoría de los vídeos hoy me gusta mucho la pesca de fondo yo ocupo jigs y ocupo bien el vinilos logic vendría haciendo esto que las mostré en él lo mostré en el vídeo de donde salía explicando que es y es lo y esto vendría siendo lo y esto las marcas no las puedo decir porque en realidad no me recuerdo qué marca son creo que estos son unos lure killer lure killer si no me equivoco y esto no recuerdo porque yo los mando a comprar aliexpress esto esto es de salud y que son así como una hojita lo ocupó o sea los compro allá en eliexpress tengo varios de estos ocupamos mucho para sacar las cabrillas o los rollizos o los apañados o las cabinsas salen mucho con esos señuelos de slugging y para las cabrillas generalmente lo que ocupo son señuelos de slugging y también señuelos que son vinilos que son estos que están acá que también han aparecido en un montón de vídeos estos son unos no evi bueno la cola no evi y éstas las hace mi amigo pedro las cabecitas los y que lo hace mi amigo pedro se los compró él así que esos son los señuelos que yo ocupo para las cabrillas hay un montón de colores y un montón de formas también hay blanco y verde de todo y lo que uno tiene que ver porque hay blanco porque se ocupan señuelos blancos dependiendo de cómo está el color del agua uno tiene que ir viendo ahí qué colores son los que ocupa dependiendo del color del día del agua si solo hay sol si el agua está muy turbia bueno me tiene que ir viendo qué color de vinilos coger también ocupó señuelos que son de los pescadores de orillas generalmente que lo ocupan más pescadores de orillas cuando van a tapar lenguados o corvinas ocupo de esos pero yo los ocupo haciendo trolling igual que los de profundidad que mostré primero esto yo los ocupo haciendo trolling y generalmente los ocupo cuando andan monados cuando andan bonitos y cuando andan dorados porque los dorados cazan generalmente en la parte de arriba bueno igual cazan abajo igual han pillado dorados abajo de hecho los sacan haciendo jigging pero yo ocupo de estos cuando ando haciendo haciendo trolling bueno cualquier señuelo que que nada de la parte superficial no que baje unos 30 centímetros o es igual es igual este un megabast así que esa sería la respuesta a su pregunta de amigos gracias por su pregunta la otra pregunta desde tomás chino 2001 ep él me pregunta por cuál aplicación me recomiendas comprar señuelos le digo la única aplicación por la que por la que compro señuelos es aliexpress es la que en realidad casi todo el mundo compra y a mí no me ha fallado casi nunca he andado a pedir un montón y generalmente no cuando son señuelos de spinning no nos manda a pedir por aliexpress tengo un modelo que sí que mando a pedir seguido pero lo que compro harto son los señuelos de slow jigging de hecho estos de estos señuelos lo manda a comprar allá las colas de los vinilos también es lo único compro por aliexpress en realidad y algunas pequeños accesorios para el kayak también he comprado en aliexpress hay varios amigos que también compran cosas por ebay y le llegan bien no tienen problemas pero eso yo no puedo decir nada porque la única compra que tuve por ebay una vez fue un tema para el kayak y me demoró como seis meses quizá yo no lo sube comprar no tengo idea pero no suelo comprar por ahí si que lo único que te podría decir aliexpress que es la otra pregunta es de mpc fishing chile me pregunta o me dice a fines de este mes de septiembre me compro el kayak clicker 4.3 recomiendas entrar solo al mar las primeras veces no conozco a nadie aún saludos máquina me dice un igual un abrazo amigo saludos mira la verdad que no te recomiendo para nada entrar solo el tema del kayak no es algo que sea difícil pero si es algo que con con falta de conocimiento te puede pasar la cuenta lamentablemente hace unos días atrás ya se murieron se murió una persona con un tema eran claro que era un calle inflable que yo no lo recomiendo por nada al mundo meterse al mar con un calle inflable creo que es prácticamente un ataúd flotando en el mar si es que te vas mar adentro no lo recomiendo pero te lo que te diría es que no entres al mar solo siempre trata de buscar alguna persona que te acompañe ojalá alguna persona que tenga experiencia tienes que ir con todo el equipo necesario para que no te pase nada y la idea es que tengas una jornada espectacular de pesca y en una jornada que sea con accidente ni nada así que trata de buscar a alguien si no tienes a alguien incluso yo te puedo ayudar a buscar tengo conocidos en todo chile que salen a pescar así que me dice si necesitas ayuda con eso y ahí buscamos a alguien que vaya a salir la misma fecha que vayas a salir tú ya así que eso no salgas solo por favor un abrazo compa ya acá hay otra pregunta que es de unboxing j y a me dice harías un vídeo pescando de orillas pesca de lenguado y cosas así y después me dice Boris también te reto a pescar con un señuelo popper los dorados le pican espero tomes eso en cuenta bueno la idea es que si si yo tengo invitaciones de pescar lenguado de orillas yo feliz yo no tengo problema en hacer un vídeo pescando de orillas de hecho me gustaría lo que pasa es que siempre priorizo salir a pescar en kayak que salir de orillas como el tiempo para toda la mayoría de los chilenos es un tiempo limitado yo siempre voy a priorizar salir en kayak porque es lo que más me gusta así que yo feliz ir a pescar lenguado es cosa que me digan nomás y yo parto obteniendo tiempo voy y la otra con respecto a lo de los poppers sí sí yo tenía popper antes ahora de hecho no tengo ni uno y sé que le pican los dorados pero lo que pasa que el dorado como anda muy poco de repente simplemente los cardúmenes no andan o andan muy inactivos y la verdad que me da paja estar probando con un popper todo el día probando con un popper todo el día aparte que no me gusta tanto la pesca con popper así que la verdad lo veo un poco difícil habiendo mucho cardumen y sabiendo que están en un sector si me arriesgaría una mañana a estar dando con popper y probando pero la verdad que no no lo tengo como una prioridad no prefiero que me invites a pescar lengua algún día así que eso la otra pregunta es de emilio reyes me pregunta boris cuál es la diferencia entre jigen y slow jigen yo entiendo que es lo mismo saludo ya mira esa pregunta me lo han dicho varias dos días y a pesar de que son dos técnicas que son bastante similares no son lo mismo para nada los señuelos bueno en el slow jigen allí los señuelos son distintos las cañas tienen otra acción el movimiento es distinto hay varias cosas que los diferencian uno puede pensar que son iguales pero ya no lo son por eso algo tienen distintos nombres vamos a hacer la diferencia de los señuelos que también le había mostrado un vídeo anterior y lo voy a dejar estar en la parte de abajo este es un señuelo de jigen y este es un señuelo de slow jigen el jigen es una técnica que trata de imitar un señuelo o sea perdón un pez arrancándose la superficie por eso el señuelo es flaco y no te da tanta resistencia al agua la idea es que uno lo suba lo suba lo más rápido posible cuando es en jigen hay una técnica que está pensada para pescar peces pelágicos como los dorados los bonitos la la los magi magi yo que sé es con esa idea que uno hace jigen y con este tipo señuelos y el slow jigen se hace con este tipo señuelos que son como una hojita que éste viene listo yo generalmente le coloco un puro asistente los asistentes son estas cositas están acá pero este un señuelo de slow jigen y uno los puede notar por la forma parece que fuera una forma una hojita y el slow jigen busca imitar un pez que está agonizando en el fondo del mar al contrario del otro que es un pez arrancando esto trata de imitar un pez que está agonizando o un pez que está enfermo y generalmente se ocupa para la pesca de peces bentónicos peces que están en el fondo del mar y como las cabrillas los rollizos y todas esas cosas esas son las diferencias de esta técnica y aparte la diferencia de equipo todos los equipos aptos generalmente acá uno no tiene donde buscar mucho los equipos para y ni solo hay que mandarlo buscar afuera pero hay que tener en cuenta que los equipos si son distintos si son bastante distintos porque el movimiento que uno hace con la mano para para hacer estas técnicas no son los mismos sí bueno ahí es un tema largo es un tema largo pero hay que decir que no son lo mismo no no son lo mismo ya la otra pregunta sería de arturo giovanni hidalgo sosa me dice ahora bolis te quería preguntar qué tan importante según tu experiencia son las mareas veo que en tus vídeos siempre sales en la madrugada pero qué pasa si te topas con la marea baja a esa hora pesca es menos efectiva mira arturo para ser súper sincero yo cuando salgo en kayak me fijo de súper pocas cosas me fijo de que la mar esté calma y que no haya viento son las únicas dos cosas en las que yo me fijo porque si empiezo a pensar en el tema de la marea en la verdad que no quizás hasta nos saldría quizás algunas veces porque la marea como dices tú se influye influye bastante pero por lo menos para las personas que pescan de orillas que pescan lenguados por ejemplo o corvinas de orillas y yo encuentro que sí influye mucho el tema de la marea por ejemplo hay pescadores de orillas que se fijan mucho a qué hora es la alta que ahora la baja para ir a sacarle en guau para ello sí es muy importante el tema de las mareas y si tienen que ver mucho con el comportamiento del pez cuando la marea está más alta el pez se acerca a comer más a la orilla y a los pescadores de orillas les sirve más porque probablemente quizás tengan más opciones de pescar o probablemente en algunos casos o en algunos entornos sea distinta la situación la verdad que no lo sé bien de orilla yo experienciaría sé muy poco y prefiero no dar mi experiencia con eso pero en el tema del kayak yo no pesco las mareas simplemente salgo de mañana por el hecho de que el viento sale generalmente después de la una de la tarde y ahí para el calle le cuesta un poquito más navegar por el tema del viento y la idea es que no se coloque peligroso nosotros con el club salimos en la mañana netamente porque tenemos la mañana sin viento y eso es lo que nosotros nos fijamos de ahí el resto de la baja y la alta muy poco nos fijamos muy poco por ejemplo si anduvíamos en la pesca de corvina probablemente si nos fijaríamos un poquito más a que era la alta y para acercarnos un poquito más la orilla y todas esas cosas pero la verdad que no lo vemos muy seguido no nos interesa mucho la otra pregunta de jorge molina que me pregunta alguna vez en tu vida fabricado un señuelo y si lo he hecho qué resultados has tenido la verdad que nunca he fabricado ningún señuelo si he modificado alguno le he comprado les he cortado al babero para hacer paseante le he puesto otros triples bueno algunas cuestiones le he hecho algunos señuelos pero fabricar un señuelo de cero no lo he hecho nunca un amigo que se llama ulises que también tiene un canal hace poquito me dijo que hiciéramos una completa una competencia de señuelos artesanales sigue en una de esas va a aparecer algún señor algún vídeo pescando con algún señuelo que yo ya fabricado pero aún no lo he hecho ni nada así que hay que esperar pero lo más probable que si me fabricó un señuelo más adelante y vamos a ver qué tal resulta mi amigo después la otra pregunta es de diego manque hola diego saludos compadre que prefieres pescar especies nuevas de peces o peces grandes saludos brother la verdad que prefiero pescar cualquier cosa de hecho bueno para los que los vídeos habrán notado que la cantidad de peces de sacar cantidad y esas cosas la verdad que no me interesa mucho y si saco algo grande espectacular y si saco algo nuevo igual bien la verdad que las dos cosas no disfruto no no tengo de hecho no la había ni siquiera pensado pero las dos cosas las disfruto porque la sensación de pillar algo nuevo es muy distinta a la de pillar una cosa más grande la verdad son distintas sensaciones y que las dos las disfruto no no había pensado en eso antes pero la disfruto igual de hecho yo can salir al mar ya disfruto sigue sigue lo paso bien igual eso ricky 51 96 me pregunta o me dice el ciclo no eres lo mejor para pescar me habían dicho que en cuando la luna llena es mejor otro cuando no hay luz en la noche así los peces ven poco y no comen efectivamente yo también tengo entendido lo mismo al igual que con el tema de las mareas yo no me fijo si ciclo lunar no me fijo de nada de eso porque la verdad influye porque yo voy a salir igual esa es la verdad voy a salir igual pero también me da la impresión de que por lo mar a mí cuando hay ciclo lunar y cuando hay luna llena me da la impresión que los peces pescan menos porque porque ellos salen a cazar más de noche o cazarán más rato no sé si saldrán de noche pero tienen más tiempo para poder cazar y quedan llenos porque en la mañana cuando uno les va a tirar no pesca nada y de hecho eso se nota mucho cuando entra mucha carnada a un sector y los primeros días son espectaculares porque todos los peces están comiendo como locos pero cuando ya pasa una semana y el sector todavía continúa con carnada o no va y no pica ni una cuestión eso me ha pasado y me da la impresión que pasa lo mismo cuando hay ciclo lunar donde hay más horas de luz tienden más a cazar y se llenan la guata y no pican pero por lo menos esa es una percepción mía y si yo me fijo en el ciclo lunar la verdad que no no me fijo nunca yo llego y salgo nomás en el ciclo lunar no lo pesco para nada alonso rojas me pregunta cuántos señuelos tienes tengo una caja otra caja otra caja y otra caja que son señuelos abiertos que los tengo fuera de las cajas y que lo ocupo lo ocupo siempre de hecho siempre lo llevo en el calle dependiendo de lo que vaya a ser soy bastante cachurero en el calle que me gusta llevar harto y en caja tengo algunos también no tengo tanto no tengo tanto pero así abierto así y de hecho compro poco lo que más compro son los jigs y los vinilos que es lo que más ocupo porque señuelos de spinning y señuelos de trolling no se pierden tanto pero no sé cuántos señores tendré no sé no lo he contado nunca no soy muy adicto a comprar señuelos aparte que también sale en lucas y que la verdad que prefiero hacerle el kit andar comprando alejandro castillo me pregunta hola bro cuál es tu lado favorito para pescar cuál es el pescado más grande que ha sacado y cuál saludo espero que subas otro vídeo éxito mira alejandro la verdad que pescado grande no sacamos nunca algo tan grande tan gigante no ha sacado nunca lo que sí he tenido suerte es que las especies como las cabrillas y apañados y sacado unos grandotes unos que generalmente salen de la talla que se pescan ahora ya pasa yo de la hora la verdad que el peces grande no ha sacado tanto he sacado corvinas que son grandes como 5 kilos pero sé que en estos lados las corvinas salen de 10 15 20 kilos y que vendría siendo poco acá los peces no son tan grandes salen corvinas dos dígitos hacia arriba salen pero hay que buscarla bien y que hay que buscarla más que nada hay que salir a todo yo no he tenido la suerte viérmela espero que sí más adelante lo que sí es la otra pregunta y última si no me equivoco es de king brown me pregunta has tenido la suerte de capturar algún tipo de pez extraño alguna otra especie que sea que no sea de chile perdón saludos gracias compa igual saludos para ti mira la verdad que escucha lo malo que no me gusta contar esto porque uno a mí me gusta grabar todo por eso siempre salgo en las cámaras y todo pero un día en que según bonito muy grande como de 4 kilos en puntarrieles en puntarrieles y ahí me acuerdo que hay una playita como yendo hacia las loberas hay una playa y estaba lanzando y saqué un pescado cuál era no tengo idea porque hasta el día de hoy no lo saco y en ese tiempo llevaba muy poco tiempo pescando pero resulta que después nunca más lo saqué nunca más saqué ese pez y no tengo idea que era eso es como lo único que recuerdo que haya sido distinto de hecho lo tomé y me acuerdo que era muy parecido como una caballo jurel no será como ese tipo de pez pero no lo he visto nunca después y que no sé qué habrá sido y es el único pez que sacó así como extraño pero ahora últimamente o algo que no sea acá de chile no lo tenía suerte espero que espero que pase pero que pase pero no no tenía la suerte bueno amigos ahí están las preguntas que habían hecho siento la demora siento haber demorado tanto responderlas pero el tiempo también es corto de repente así que bueno eso amigos voy a enviar un saludito antes de que me despida el saludo es para javier eduardo flores gaona que me escribió ahí por youtube no me falso falso me escribió por facebook así que gracias javier un abrazo para ti también espero tenga buena jornada de pesca se acerca el verano así que debería estar mejorando el pique así que bueno eso amigos nos vemos en el próximo vídeo voy a salir a pescar también yo así que esperemos a grabar algunas cosas para que sigamos compartiendo y nos vemos un abrazo cuídense chau chau